Este es un baile que me gusta mucho, está muy bueno para disfrutar, pero te advierto que lo más seguro es que tú muy pronto te contagiarás. Este es el baile de la quechulada, el que se escucha en cualquier lugar, escúchense todos que con este ritmo estoy muy seguro que van a bailar. Ya estamos alegre, pues ya llegamos, ya saben que soy don Genacio Lazio y pues tenemos un programa muy especial, me invitaron porque no sé bailar y aquí me voy a enseñar, pero aparte tenemos un invitado que vamos a darle la bienvenida, él es Anulfo III y ahí viene. ¿Cómo está don Genacio? Todos los compañeros me huyen y dicen, ahí está don Genacio, me va a echar carro. No, 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 no. Este pues ya te digo, estamos en un lugar muy especial donde vienes a aprender a bailar. Vamos a bailar, ¿y usted por qué? ¿No sabe bailar o qué? Pero en pareja no sé bailar. En pareja no, no, pues ahorita. No, no, ya me imagino yo bailando, cuando digo, no. Y pues vamos ahorita a platicar con la maestra para que nos explique, pues de los pasos, de los ritmos y de todo lo que hay aquí. Claro que sí, ahorita para que nos dé unas clases también de baile. ¿Y tú no sabes bailar? Poquito. O sea, yo cuando bailo, bailo con la maestra. ¿Por qué? Pues me baja el billete. Oye, ¿qué te parece si continuamos? Este es su programa. Pues qué chulada. Bueno, más, con Don Gelasio. ¿Y contigo? Y conmigo también. ¡Continuamos! ¡No le cambies! Yo tengo una novia que está siempre a dieta porque a toda costa quiere adelgazar. Me dice que toda la ropa le aprieta. Yo le digo que compre una talla más. Siempre anda contando cuántas calorías. Necesita diario tu cuerpo quemar. A clase de aeróbicos pa' todos los días. Y los carbohidratos tienes que evitar. Y los carbohidratos tienes que evitar. Siempre la acompaño a correr muy temprano. Y yoga también vamos a practicar. Se puso feliz pues bajo treinta grados. Yo por esqueleto me voy a quedar. Su linda figura siempre me ha gustado. Porque yo no es gorda y en esta no más. Me gusta mirarla de frente y de lado. Pero más me gusta verla por detrás. No nos cae un golpe y después la mañana. No más se le chuga a su pan y se da. Me chuga de pollo para la comida. También sin azúcar para merendar. La noche se pone muy desmejorada. Con hambre se muere, no puede aguantar. Al igual que coma pozole o tostada. Yo trabe la dieta, vuelve a comenzar. No te llevas el cuento de nunca acabar. Mira mi gordita, me basta, basta. Yo creo que nunca basta adelgazar. Porque yo no es gorda y llenita no más. Pero a mí me gusta entre por detrás. ¡Gracias, paels! ¡Gracias! ¡Gracias! Música Rosita de olivo Blanca flor de azah Música Me das un besito Cuando haiga al hogar Cuando haiga al hogar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo conferir Música Me pago en la esquina Música Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntar Por quien yo lo llevo Música Y hoy ya no me has hecho nada Música 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 No lloro por nadie Solo por tu amor, solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita en otro querer No lloro, no lloro, despacito porque soy señorito Oiga don Gelacio, pero que anda haciendo, espérese Ya me anda, ya me anda Como que ya le anda No, no, de bailar Espérese, allá esta la maestra, espérese que venga Por eso, pues es que ella me invitó Y como uno este Pues es irresistible No se puede uno decir que no No, dile, dile que es espérito ¿Cómo te llamas prima? Teresa Ay Tere, oye a que hora se pasa el pan Ay De una vez hombre, de una vez ¿Por qué te gusta tanto el baile? Porque me hace sentir viva y lo disfruto Ah, entonces yo estaba muerto Porque ya me aliviané, mírame ¿A usted le gusta el baile? Me encanta Ándele Y pues con ella me va a encantar más Pero, pero, oye, pero que bonitas las vueltas y todo eso Hasta parezco licuadora ¿Eh? 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 Que tienes mucho tiempo de bailar? Sí, aquí estoy con la maestra Coco alrededor de dos años practicando la cuña de jama ¿Y usted cuánto tiene? ¿Usted todavía ni...? No, 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 yo acabo de, 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 de bajar del espacio Va volando No, yo quiero, yo quiero conocer a, a Coco ¡Ay mene Coco! Como decía, a Sancudín ¡Ay mene Coco! Hoy también de Coco Pa' que, pa' que Me explica y todo eso ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? De una vez, vamos a... A esperar, a esperar que se desocupe Porque yo también quiero agarrar pareja Yo también quiero bailar No, no más usted ¿No tienes pareja? No Ni la pata A mí porque me anda doliendo el callo Pero ya con el baile como que me aliviano ¿Eh? Oye, no, pues, ¿qué te parece si continuamos? Ahorita regresamos, ¿eh? No le cambie Este es un programa ¡Pos qué chulada! Oye, pues, ya, ya, ya regresamos y, pues Pues, este, bien contentos Porque, pues, estamos... Ya le están dando ganas de bailar Estamos de visita Más bien nos vino a visitar Pues, pues, yo creo que aquí te vas a quedar Porque el que llega se queda Sí Ya, ya... Yo no más venía Me mandaron un mandado y aquí me dejaron Oye, oye, eh, Arnulfo Dígame Sé... Sé que... Que tienes mucho... Mucha chamba Pues... Dime... Dime... Este... Este... Primero que todo, ¿cuánto tiempo tienes en este ambiente? No, pues, fíjese que ya con el grupo llevamos tres años Tres años, gracias a Dios Y, pues, nos han recibido muy bien la gente Y, pues, sí, mucha chamba, como dice Tenemos ya lo que es una gira para Colombia Que ya está planeada Que van a ser 20 días allá Y... El disco nuevo de Cumbias Tenemos, ahora sí que mucho trabajo Oye, pero acuérdate que están pendientes conmigo Porque me has grabado una canción Las canciones, pues, no me las han mandado Bueno, ahí la tengo, pero... Pues, es que quiero... Quiero terminar una, eh... Con Don Arnulfo El papá grande Claro Este... Y no la he armado Pero... Ya la tengo Claro Pero igual yo le mando material Oye, y este... Pues, ¿qué tal de... De amores? ¿Cómo andas? Ah, pues, de amores y... De desamores más todavía Y es lo que inspira uno a componer Es que los músicos son muy, este... Muy novieros No, no diga eso porque no... No, sí, yo los conozco, yo los conozco O no eres noviero Muy enamorados Bueno, sí, pero noviero también Claro ¿Pero? ¿A poco vas a una fiesta o a un estado de la república y no te... No, pues... No te echen encima las muchachas No, pues, de repente sí nos ha pasado, pero... ¿Por qué crees que traigo el sombrero así? ¿Por qué? Porque me quito las muchachas a sombrerazos Y no voy tan lejos Y nomás aquí en Cadereyta Tengo dos que tres En Linares, en Montemorelos No, pues, que usted sí... Usted me debería enseñar a mí cómo conquistar a las muchachonas Porque... Es que para eso no hay maestro Uno lo lleva aquí en el corazón Oye, este... ¿Cuántos elementos son? ¿Cómo se llama el grupo, por empezar? Somos Arnulfo López III y el Grupo Deutero Somos cinco integrantes Y, pues, ahí... Ahí estamos todos Ya parecemos... Eh... Parecemos de todo menos... Menos grupo Porque... Unos son poperos Otros les gusta el rock Y... Es bueno eso... Eso quiere decir... Y se habla bien de... De que saben tocar cualquier instrumento Eso sí... Y cualquier ritmo Así... Tocan una cumbia Tocan una polca ¿Eh? Claro... Imagínate un rockero tocando una polca No, sí... Yo... Siempre le digo... Yo siempre... Fiel a... A lo norteño Y... Pues, cómo no... Sí, de repente sí escuchamos otra que otras... Géneros... Pero... Siempre fiel a lo norteño Y... Esperemos y... Dios quiera... Que la gente... Vuelva... A... A lo que son las raíces... ¿A ti te gusta perrear? De repente... De repente... De repente... Sí... A mí me gusta gatear... Pero... Pero con las muchachas... Esas que les cantan los jueves y domingos... Oye... Pues este... Vamos a continuar enseguida... Claro que sí... En el programa... ¡Pos qué chula! ¡Pos qué chula! ¡No le cambie! ¡Hoy te regresamos! ¡Vamos! Quiero que la distancia... No sea el motivo... Que estemos separados... Uno del otro... Abandonados... Quisiera tener alas... Para llegar contigo... Quisiera tener alas... Y llegaré... Donde tú estás... Quisiera tener alas... Y llegaré... Donde tú estás... Desde que tú te fuiste... No sé ni lo que tengo... La vida se me acaba... La vida se me acaba... No sé si voy o vengo... Quisiera tener alas... Y llegaré... Donde tú estás... Quisiera tener alas... Y llegaré... Donde tú estás... Donde tú estás... Y llegaré... Y llegaré... Para llegar donde tú estás Quisiera estar contigo Para quererte más y más Quiero que la distancia No sea el motivo Que estemos separados uno del otro Abandonado Quisiera tener alas Para llegar contigo Quisiera tener alas Y llegaré donde tú estás Quisiera tener alas Y llegaré donde tú estás Quisiera tener alas Esta es la historia de Don Pachito Es un nombre muy popular Me gusta bailar y me gusta cantar Me gusta el cuerpo es en primer lugar Cuando Don Pachito lo miran llegaré Con sus palabras muy populares A la gente le besa gritaré Que les conteste al callense Ay, Don Pachito Ay, Don Pachito Ay, Don Pachito Ay, Don Pachito ¿Qué te daño? ¿Qué te daño? Luz al vino y todo marrón, en la de las comunidades también danzó Está a renunciar a una puerta del lugar y hacer una pieza funerar La de las zonas de los pachitos, el que la baile y la gozará Que se quede muy quietecito, cada pachito le gritará Ay, don Pachito 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 Estamos con mis primones del grupo 4x4 Fuerte el aplauso muchacho Antes que nada permítanos presentar De este lado tengo a mi compare Samuel García, baterista, grupo 4x4 De este lado Eduardo Hernández, vocalista y bajo sexo ¿A poco tú eres el vocalista, compare? Sí, primera voz No me presumas tampoco No, pues nada más lo que es, compare Tomás lo que marca, la aguja ¿A qué lado? Ya vas a empezar con la aguja Y de este lado tenemos a Rogelio Briones, bajo eléctrico Yo creo que eras Kiko Kiko Briones ¿Y tú? Orlando Martínez, el coordenista y segundo voz del 4x4 Vámonos Oye, ¿cuántas grabaciones tienen ya? Nosotros tenemos nuestra primera grabación Que es la que promocionamos Don Panchito Es nuestro primer disco Ah, si ya la ha oído Hay una ranchera de Monterrey Sí, estuvo jalando un tiempo en la ranchera Y en la región Montana Y en todas las estaciones También ahí estuvo en la radio Un buen tiempo estuvo trabajando esa melodía Después salió Ahora estoy aquí También otro tema de nosotros Oye, sí ¿Próximas presentaciones? Eh, son presentaciones particulares Estamos todavía Vamos a preparando el segundo material ya del grupo Sí Muy bien Oye, ¿y cuánto tiempo tienen ya la agrupación? Ya estamos cumpliendo siete años ya Unidos como 4x4 Ándale ¿Y si se sabe en la tabla? ¿Cuatro por cuatro? ¿Y si se sabe? ¿Cuatro por cuatro? Yo a los ojitos caras ¿Cómo no? ¿La cumbia de Don Panchito? Sí, la cumbia de Don Panchito Pues de qué trata, compadre ya Es una historia real Yo creo que todos tenemos un Don Panchito Conocido en nuestras familias O de vecinos Yo tengo a Don Gelasio Que le gusta la parranda Y le gusta Casi no Y más de corba Calla Boca ¿Y quién te está preguntando? No, no No te metas con mis macetas Por favor Oye Este ¿Qué les iba a decir? Ya, ya Pues es que ¿Quién te me saca de quicio? ¿O no han ido para Estados Unidos? No, no, no Están los planes de este año Ya pasar para Estados Unidos Están arreglando las visas Como todos los grupos Sí, igual Espero que lo lleven aquí a Macale Estoy hablando yo No me interrumpas Por favor, güero Que tú no entiendes Ya me tocará cuando le regañe A mí me vas a regañar tú Vamos, Don Gelasio Ya, ¿para qué peleamos? Pues tú eres el que está Pelionero ahí Aquí en Posquechula Estuvieron mis primones del grupo Cuatro por cuatro Vamos y regresamos ¿Para qué le haces así? Oye, pues ya regresamos Pues yo ya mero Me aprendo los pasos Pero no es tan difícil Poniéndole alma y corazón No, mira Pero para eso Tenemos A Coco Con ella Si no aprenden a bailar Se les aparece el Coco Ya cuántos años Ya cuántos años tiene aquí Dando clases Bueno, en este lugar Ya cumplí un año Estamos iniciando el segundo año En este lugar Y pues ya de trayectoria Ya son 24 años 24 años ¿Cómo ve, Don Gelasio? 24 años Oye Por eso está en esa figura Yo también Mira No, yo le quería Yo hace muchos años Vine con ella Cuando tenía 14 años Yo tenía 14 años Y tomé unas clases Aquí con Con la señorita Coco Yo lo que quiero saber Es por qué Veo diferentes grupos Este Hay niveles Sí, así es Nosotros nos dividimos Desde el nivel de principiantes Desde el que no sabe nada Ahí poco a poquito Le vamos aumentando El grado de dificultad Conforme avanza En los días Y la clase ¿Sí? Y de ahí Más o menos En unos cuatro semanas Avanzan a otro nivel Que viene siendo intermedio En intermedio Y empiezan a ver Lo que son dobles giros Lo que son dobles tiempos En los pies del hombre Y empiezan a hacer Un poquito más De combinaciones De las mismas rutinas De principiantes Las empiezan A ya meterle Un poquito más De adorno Y de crema ¿Y no nos podrá Demostrar ahorita Con Don Gelasio Cuáles son los primeros pasos? ¿Por qué no más Como conmigo? Pues usted es El que quiere bailar No, pero tú también Cayo, pues yo también bailo A ver, primero tú Un pasito Y luego yo Los primeros pasos Bueno Iniciamos con el movimiento base Que es este De cuando bailamos De pareja ¿Sí? Aquí estamos bailando Y siempre procurar Estar bailando Como si fuera Un espejo Nuestros pies El pie que mueve El hombre hacia atrás La mujer también Y ya de aquí Bueno, pues ya empezamos A tomar mano derecha Del hombre Con mano derecha De la mujer Y cuando esté listo Arrancamos Hacemos el movimiento Don Gelasio ¿Eh? Al cuello Cintura Tiro completo Me cruzo No más que ya Yo ya estoy bien oxidado No me acuerdo No, no, no Oxidado yo A ver, usted ahora No, no, no No, no No más quería verte Yo ya Yo aquí de broma Le digo a la raza Que la mujer es Flojita y cooperando Nada más en el puro baile ¿Sí? Y el hombre firme Y adelante Como debe de ser Así que no se deje Que levante siempre la cara Y riéndose Porque si vos sos No, no No, no La verdad El baile es para disfrutar Y si va a ser Para una persona Motivo de conflicto De pleito El bailar de vueltas Pues no Como que ya pierde el sentido De lo que es disfrutar El baile De lo que es Salir a bailar A algún lugar Y disfrutarlo Como debe de ser Entonces Entre más relajaditos Mejor Decías que En cuatro meses Los principiantes Cuatro semanas Cuatro semanas Pasan otro nivel Este Pero ya Ya Cuando Son Que ya terminaron Los niveles Este ¿Cuáles son? ¿Cómo? Bueno Nos quedamos en que Pasaban a intermedios Desde el primer día Salen bailando Cuando desde el principio Antes del primer día Salen bailando de vueltas Ya en intermedios Ven dobles giros Ven dobles tiempos Ven combinaciones Y luego ya a partir Del nivel de avanzados Uno Empiezan a ver Nuevos movimientos Agregar nuevos movimientos Nuevos De nuevas rutinas Y ir poniéndose Y ir poniéndole Los adornos Donde ya ven un poquito Pasos más complicados Y luego Y luego ya finalmente Tenemos un grupo especial De rutinas Que ya se empiezan A ver combinaciones De todos los pasos De los demás niveles Más o menos En un aproximado Dependiendo La dedicación También de la gente El tiempo De práctica Más o menos En unos cinco o seis meses Quedan unos trompos Te iba a preguntar ¿Y qué tipo de música No nada más De pura tejana? Nosotros enseñamos A bailar cumbia tejana Enseñamos a bailar Tejano Y country Esos son los tres ritmos Que manejamos aquí Solamente que el tejano Y la country Lo manejamos nada más Cuando el mes Tiene cinco fines de semana Cinco sábados Para poder impartirle Su clase a la gente Que viene a tomar Las clases los sábados De tres a seis O los lunes De siete a diez Que es esta rata ¿Y usted cómo ve Con qué música se queda? ¿La cumbia tejana? ¿Tejano o country? La cumbia La cumbia tejana La country O no Porque me dicen Yo no bailo Con tripones Por eso no me gusta Pero Pues antes yo estaba gordito Nomás que La crisis La crisis Es como una crisis Y luego Si llega una persona Que de plano No sabe nada Si no sabe de tiempo Si no sabe de Ahora sí que de plano No sabe bailar Aquí mismo Sí, a veces Llegan preguntando Que si no hay otro nivel Más bajo Porque de plano Vienen en cero Nosotros aquí Poco a poquito Tratamos de irles Desarrollando Lo que viene siendo El oído Para que puedan Adquirir el ritmo Porque muchos vienen Sin nada En el morrado Entonces primero Que vayan desarrollando El ritmo Y lo que viene siendo El paso base Verdad Que logren hacerlo Por ahí también Contamos con una aplicación Verdad Que la tenemos En el celular Que les ayuda Una vibración Para que muevan Y que estén sintiendo Un poquito más La música Sí Pero empezamos Desde que no sabe nada Ya de plano Si no pudieron Ni agarrar el ritmo De perdido Por instructivo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Arriba, abajo, cuello Y si les ha tocado Mucha gente así Que de plano ¿Sabes qué? Mejor ya no quiero nada Sí Tenemos mucha gente Que se desespera Pero pues mi pregunta Siempre es la misma ¿Verdad? Sí ¿Por qué te tardaste tanto Para aprender a bailar? Y ahora quieres Y en menos de un mes Quieres tirarlo a toalla Pues no se puede Sí Pero Sí hay gente Pero también tenemos Gente bien aguerrida Que no bailaba nada Que no traía Ni siquiera el ritmo Y que ha logrado bailar Y en estos 24 años Pues han sido demasiada gente La que ha aprendido a bailar De perdido Los enseñamos Para que se diviertan Eso sí Siempre hay que divertirse ¿Cómo ve? Así Eso es muy bonito Y pues aquí seguimos No nos vamos Y ahorita también Para que Yo quiero verlo a usted Don bailar A usted bailar Don Gelasio No, no Ahorita en el segundo bloque Que seguimos con ella Y que le suban Todo el volumen Porque No, me revientan Los oídos El timpano ¿Qué les parece? Pues vamos a continuar Con este programa Que se llama Pues qué chulada No le cambien Porque Ahorita nos enseñamos A bailar Claro que sí Vamos a comenzar la música Buenas noches Somos el desafío musical Para ustedes Este es el primer sencillo Se llama Tu lugar Ojalá le guste Esto dice Concedeme Un minuto Para recordarte Que hace tiempo Que no te miraba Recuerdo Que la última vez Que te vi Te alejabas Dejándome Un adiós Y destrozando Por completo A mi corazón Ya por fin Logré Olvidarme De tu amor Me ha costado Tanto tiempo Y también dolor Ahora no intentes Venir a rogarme E intentar cubrir Con un dedo El sol Que no te ocasionaste En el pasado Aún sigue doliendo En mi interior Dejaste en mi alma Echa pedazos Y sin esperanza Por vivir Aún te me supliques Que arrepentida estás No me importa Ya no mires atrás O te acupo Tu lugar Ya te puedes Marchar Y este es tu lugar Ya por fin Logré Olvidarme De tu amor Me ha costado Me ha costado Tanto tiempo Y también dolor Ahora no intentes Venir a rogarme E intentar cubrir Con un dedo El sol Que no te ocasionaste En el pasado Aún sigue doliendo En mi interior Dejaste en mi alma Echa pedazos Y sin esperanza Por vivir Aunque me supliques Que arrepentida estás No me importa Ya no mires atrás Ya no mires atrás O te acupo Tu lugar Ya te puedes Marchar Ojalá le luce Se llama tu lugar El primer sencillo Del desafío musical Para todos ustedes Muchas gracias Gracias Se llama todo por ti El desafío musical Para ti Hoy no más La cumbia Otra vez Te quieres ir Es por demás Quererte aquí Siempre pelear Para discutir Si nos amamos De verdad Yo no cambiaría Tus besos Yo no entiendo Tus malditos cielos Y te juro Que daría Todo por ti Seguro Que tu vida Es mi verdad Si no crees en mí ¿Cómo quieres Que yo crea En ti? Tus errores No los voy a mencionar El futuro El pasado Lo dejo atrás Entiéndeme Y compréndeme Que te quiero Y que te amo Y verás Yo no cambiaría Tus besos Yo no entiendo Yo no entiendo Tus malditos cielos Y te juro Que daría Todo por ti Seguro Que tu vida Es mi verdad Si no crees en mí ¿Cómo quieres Que yo crea En ti? Tus errores No los voy a mencionar El futuro El pasado Lo dejo atrás Entiéndeme Y compréndeme Que te quiero Y que te amo En verdad Otra vez Otra vez Otra vez Gracias El desafío musical ¿Dónde? Oye Oye Pues ya regresamos Y pues Ya estamos Con Con Unos invitados Ahora sí Nos invitaron Nos invitaron a nosotros Para que Los alumnos Ya son nivel avanzado ¿Qué nivel son ustedes En eso del baile? Bueno nosotros estamos Mi hija y yo estamos En avanzados dos O rutinas Vamos más adelante En lo que son las rutinas ¿Tienen más tiempo viniendo? O dos años Casi tres años ya Próximamente Tres años Y de dónde De dónde vienen Pues de aquí De Monterrey De Monterrey pues Y ustedes ¿De dónde vienen? De aquí Escobedo Escobedo Y ya tienen mucho Viniendo aquí Cuatro meses Seamos cuatro meses ¿Qué les parece esto? Muy padre La verdad Aprendí bastante En este tiempo Que llevo aquí Qué padre ¿Ustedes de dónde vienen? Don Gelasio Ya se nos vino más Más gente aquí Al cotorreo Al cotorreo A ver ustedes ¿Qué nivel son De aquí En lo que es el baile? Principiantes Son principiantes ¿De dónde vienen? De aquí De Monterrey De Santa Cecilia Santa Cecilia Pues saber ¿Qué los motivó? Sí ¿Qué fue lo que los motivó? Empezamos acá Bueno mira Para empezar Nosotros somos maestros Yo soy maestro de secundaria Ella soy auxiliar Ella es directora En una primaria Y nosotros Desde que estamos en la normal Nos gustó La danza folclórica Y luego ya después Con el paso de tiempo Por diferentes situaciones Dejamos de bailar Siempre nos ha gustado Hacer ejercicio Y después Ella fue la que me estuve insistiendo Vamos a bailar Vamos a aprender a bailar Sabemos bailar Pero no este tipo de Digamos de música Tipo de baile Y dije Bueno Bueno Animamos a uno de mis hijos Al mayor Se vino Y ya después Él nos Le gustó Y él les dijo ¿Saben qué? Vénganse para acá Está Sí Vinimos a verlo Una presentación Que tuvieron aquí Y dijimos ¿Le tramo? ¿Le tramo? No pues Así debe ser A ver Por acá Bueno este En el caso de nosotros Primero Primero vine yo Y luego este Pues Me 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 sugirieron Que trajera una Una pareja Y me traje a mi hija Bien venía solo usted Sí Y aquí 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 agarro pareja Sí Pero no agarré nada Y me traje a mi hija Y este Ya tenemos Más de dos años Bailando juntos Ella y yo A ver Y por aquel lado Y ustedes ¿Qué me dicen? Ella fue la que me animó A venir a las clases de baile Este Ella tiene 16 años Este Y su 15 años Fue tejano Entonces ahí empezamos A Por el gusto De la música tejana Y después Ya después Este De cuatro meses Ya empezamos a bailar Pero usted sabe Por qué lo animó a venir A ella le gusta mucho Lo tejano Me hace Me hace que Lo trajo Porque usted Nomás andaba en la calle Papá Vamos a bailar Sí 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 Es bonito Es bonito Convivir Con la familia Porque donde no hay comunicación Con la familia Pues No hay familia Uno para allá Otro para acá Pero aquí estamos Y qué bueno Los felicitamos Pues por tomar Esa decisión De venir a divertirse Gracias ¿Cómo ven que Sí Sí van a continuar O aquí se Que dice No hombre Se acaba aquí Ya aprendimos Ya nos vamos No, no Este Sí le seguimos Para empezar Como ahorita decía El señor Es un ambiente familiar Y nosotros Lo que siempre Les hemos inculcado A nuestros hijos Es que Que los lugares Donde vayan Siempre sea algo Muy familiar Y lo que nos ha gustado Y pensamos seguirle ¿Hasta cuándo? No sé Pero le vamos a seguir Hasta que los pies Se cansen Y por acá ¿Qué dice? Yo no me quiero ir No Pues no La verdad Aquí estamos muy a gusto Este Los maestros Pues son muy Muy atentos Muy Muy prácticos Este Te digan algo No voy calladilla No ¿Gusta? ¿Sí te gusta? Sí 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 me quedo Sí Bueno Es que Mi hija Tiene 17 años Entonces También ya tiene Desde los 15 Que bailamos juntos Y sí O sea Hemos aprendido Pues juntos Muchas cosas La verdad Que está muy El ambiente Está muy agradable Muy padre Para Pues venir a A despejarse un rato Eso sí Eso sí Hay que despejarse Por acá Piensan quedarse Piensan Ya irse ¿Cómo ven? Vamos a quedarnos aquí Hasta que podamos Qué padre Bueno ¿Qué te parece Si continuamos Con el programa Pero Claro Ahorita regresamos No le cambie Porque este es un programa Pues qué chulada No le cambie Vamos a enviarles Otro de los temas De sus amigos Del conjunto felino Un corridazo Para Don Gelasio Un saludo para él Vamos a enviarle Para el programa De qué chulada Les enviamos este corridazo De los tigres del norte Se llama El espinazo del diablo Suéltala compadrito Y dice De allá de la Sierra Madre Allá donde ruge el diablo Muchos dicen que es el aire Pero no se ha comprobado Salió Don Manuel Moreno A la ciudad de Durango Iba siguiendo la venta Que dice Que era de oranio En una de las vertientes Del espinazo del diablo Moreno encontró la venta Que era su sueño dorado Vamos a registrar su mina A la ciudad de Durango No sabía qué era su vida Vale a menos de un centavo Porque unos cuervos lograron Y van a querer matarlo Un coronel descompuesto Gritaba voto al infierno No comprendes que el uranio Es propiedad del gobierno Ahí comenzó su martirio Porque a todos se sorvieron Pero esta mina, señores Amas será del gobierno Y no Moreno le contestó Con sus caras de seno Sabes que para encontrarlo Me atravesa del infierno Con un morral de bombillos Por lo alto En el Merida Pero para conseguirlo Todo que ofrenda su vida Con él se lleva el secreto De la policía De la policía Oye, pues qué buena divertida Me estoy dando Y una divertida Que estoy compartiendo Pues con mi compañero Ahora Arnulfo III Arnulfo III A ver, pues aquí estamos Con todo tu equipo Sí, es parte del equipo Todavía falta más gente Que nos apoya Pero es parte de los maestros De aquí De clases de baile TS1 Todos somos uno ¿Cómo ves, don Gelacio? ¿Me enseñen? ¿Para que nos enseñen? No, yo ya sé No, sí, ya sabes Oye, te iba a preguntar Arnulfo ¿Cómo te sentiste En esta programa? Pues mire Para ser el primero Sí, no le voy a mentir Es medio nervioso Y más porque Pues quiera que no Aquí está mi maestra De los 14 años Mira, siempre se acostumbra Cuando llega O una Un personaje A algún programa A darle la patadita Pero Yo creo que no necesitas Patadita No, hombre, sí, mero Una, dos, tres cachetadas Y para te aliviar No, no te creas No te creas Este Mejor vamos a preguntarle a Coco Sí, con Coco A ver, Coco ¿Dónde te encontramos? Mira Pues nosotros Tenemos una página En Facebook Es clases de baile TS1 TS1 Sí, de todos somos uno Pues continuamos con la misma página De siempre De todos estos 24 años ¿Verdad? Bueno, menos ¿Verdad? Porque Facebook tiene menos Este Las clases igual Los sábados de 3 a 6 Los lunes de 7 a 10 Ahora estamos en un lugar Muy, muy concurrido De aquí De Avenida Nogalar Sobre Sobre Avenida Nogalar Sobre En comunicar Y yo misma Les paso todos los datos De cómo De cada cuando Iniciamos los cursos Ok Don Gelasio ¿Qué? Pues es que tengo mucha gente Desde la vida Van a pagar el predial Lo que es Tanta gente que viene Y me da mucho gusto Pues ver a tanta gente reunida En estos lugares De todas edades Porque no nada más Este El baile Es para los chavos Es para también A los de la tercera edad Así como yo Pues yo aquí me enseñé No más que como Pues ha pasado el tiempo Como que Tengo que innovar Tengo que sacar Nuevos pasos Y para eso Pues este Con poco Pues bueno Muchas gracias Por haber estado en el programa No se No se olviden tampoco De seguirnos aquí En nuestras redes sociales En Facebook Estoy como Arnulfo López III Don Gelasio Usted Mira yo no tengo Nada de reces De reces Porque Eso no más En el rancho Allá Póporo Señales de humo Pero igual Pues me pueden encontrar Ahí en el canal 28 No más Que me busquen Muchas gracias Estuvimos bien contentos Y pues este Felicidades A toda la La muchachada Y a toda la gente Que Pues viene A bailar Muchas gracias Y Pórtense bien Muchas gracias Coco No, no Muy amables a ustedes Por haber venido Ya saben Aquí tienen su casa Muchísimas gracias Aquí podemos disfrutar Y bailando En el ático Este fue su programa Pues que chulada ¡Gurrrr! 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 Este es un baile Que me gusta mucho Está muy bueno Para disfrutar Pero te advierto Que lo más seguro Es que tú Muy pronto Te contagiarás Este es el baile De la que chulada El que se escucha En cualquier lugar Júntese todos Que con este ritmo Estoy muy seguro Que van a bailar